Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, joven? Bien, bien. ¿Traiga los nueve pesos de casualidad? Cuatro boletos. ¿Qué zona? Eso no me recomiendo a usted. Cabecera norte, cabecera sur, poniente, si quiere ir a un lugar un poco más fresón. Plateas y obviamente con la banda de Oriente Central, que es un poco más ambiente. No sé, aquí tenemos de todos precios. Cabecera sur, tenemos un precio de $309, ya con servicio. Entonces, aquí en el mapa, del 39 al 46. No sé qué zona está buscando, más en medio, más hacia el tiro de esquina. En la 45. A ver, en la 45. Que tengas unos cuatro puntos. Cuatro puntos no hay. Señor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Por el lado del tiro de esquina. Cabecera sur o cabecera norte. Sur es aquí y norte es allá. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Inge? En dos boletitos. De la tarea tú. ¿Cómo sería su forma de pago? En efectivo, ¿verdad? Sí, ahorita me puedo dar la ruta del Dario. Sí, claro, ahorita. Ahorita le conseguimos uno. ¿Qué volé, mi Arqui? ¿Cómo andas? ¿Qué vienes por qué? Un abonito. ¿El abono, carrera total o qué? A ver, le pico. ¿Cómo lo selecciono? Llega el clavo. Me gusta, me gusta. ¿Agregar el carrito? No, pues, ¿quién me va a ayudar, güey? Yo agarro el balón, pero ayúdame. Procesando solicitud. ¿Cómo me vas a pagar? ¿Cuál será la forma de pago? ¿Tarjeta? A ver, por favor. Por favor, su nip. Ah, ¿no? Ah, si me lo puedes decir. Uy, alarma, vamos. Da el sol en Dambas. Sí, sabroso. Sé que te hagas el bloqueador. Muy bien, déjame te los firmo, los boletos. El cambio. Y ahí estamos servidos. Aceptamos propina, mi Arqui, también. Entonces, ¿un sticker no, mi Arqui? Ándale, los dos boletos no. Ok, muy bien. Déjame, te entrego eso primero. Igual en efectivo, ¿verdad, Arqui? 618, Arqui. ¿Con propina? ¿Con propina? Se redondean mil. Te firmo los boletos, ¿verdad? Por favor. Firma, por favor, y... No, no, es un saludo de mi chavo. Ándale. Listo. Todo muy bien, ¿verdad? Ah, sí faltan los boletos, perdón. Andaba cobrando nomás. Listo. Muchas gracias por su compra. Vuelvo pronto. Listo. Muy amable, señor. Cuídese mucho y gracias por venir. Gracias. Ándale. Listo. Cuídate. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Que estén bien. Se acabó mi horario de trabajo. Qué padre. Se llevaban. Sí. 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 Sí.